Es que te juro, yo he hecho de todo por él. Y sin embargo, creo que ya no me quiere. Mayfer, ¿me estás escuchando? ¿Qué haces? Nada, amiga. Me estoy probando tus zapatos que están hermosísimos. Pero yo te dije que te compré los rojos. Estaban de maravilla. La verdad, no eran de mi agrado y... Será que voy a buscar en otro lado. ¿Cómo no van a ser de tu agrado? Tenían unos brillantes preciosos. Yo los hubiese comprado, la verdad. Ay, amiga, tú sabes que a mí no me gustan los brillos. Por eso no me los compré. Muchas gracias, señorita. Amiga, ¿estás segura que no quieres algo? ¿Te aludas de comer? Ay, no, amiga. ¿Cómo crees? Yo sí cuido mi dieta. Tú sabes que soy bien estricta. Bueno, entonces, señorita, eso sería todo. Ya. Ya. Ay, amiga, la verdad es que creo que le voy a escribir a Cristian. Ojalá esta vez sí lea mis mensajes. Últimamente no responde nada. Él es enojado. No, no sé la verdad qué está pasando. Ya no me quiere. En el fondo yo creo que hay otra mujer. Maifer. No lo sé. ¿Tú qué dices, amiga? Maifer. ¿Me estás escuchando? Sí, claro. ¿Sabes qué? Yo como amiga te diría que contrates un investigador privado y así él lo sigue y... Te dice y sales de dudas. ¿Un investigador privado? No lo creo. Perdón, voy a contestar una llamada. Devuébleme mi dinero. Hola, Andresito. ¿Cómo estás? ¿Cómo que Andresito, querido? Nada de eso. Tienes que devolverme mi dinero ya. ¿Entendiste? Tienes tiempo para gastar, estar subiendo las fotos de todo lo que compras. Pero para pagarme a mí no, ¿verdad? Mira, ya llevo esperando seis meses este dinero. Es para pagar mi universidad, mi matrícula. ¿Entendiste? Claro, claro. Mira, no me dejas de otra opción. Voy a ir a tu casa y voy a gritar día y noche hasta que salgas y me pagues lo que me debes. ¿Entendiste? Así que te quede claro. Bueno, está bien. Te dejo. Otro día hablamos. Te cuidas, te mando un beso. Bye. A mí no me vas a ver la cara de tonto. Amiga, ¿está todo bien? Sí, amiga, claro, está todo bien. ¿Por qué debería estar mal? No sé, ese hombre te estaba gritando, ¿no es así? Ay, no, ¿cómo crees? Lo que pasa es que tiene la voz así, alta. Bueno, si tú lo dices, está bien, te creo. Ay, amiga, no tengo por qué mentirte. Solo me llamaron a pedir dinero y la verdad ahorita no estoy para prestar. Porque después no devuelven. Claro. Bueno, amiga, está bien. ¿Sabes qué? Ya mismo me llama mi mamá. Será mejor que me vaya. Bueno, amiga, entonces vamos, ¿sí? Voy a pagar de una vez y le dejaré algo para la propina a la chica. Deja eso, tranquila, yo te ayudo. ¿Sí? Sí. Bueno, amiga, vamos. Ay, no, ya. ¿Qué haces, Mayfair? Nada, amiga, solo estaba constatando que mi cabello esté bien. Vamos, vamos. Mayfair, el sombrero. Ay, cierto. Casi me lo olvido. Ay, amiga, gracias por hacerme reír. La verdad es que al menos me haces olvidar un rato de mis problemas. Ya sabes, Danita, siempre voy a estar contigo para lo que necesites. Amiga, por cierto, te hago una pregunta. Dime. Tenía una inquietud. ¿Cuánto te costó el vestido que usaste la semana anterior? Solo 320 dólares. ¿Tanto, May? Pero, ay, ¿cómo hiciste para pagar eso si tú no trabajas? Ay, amiga, yo trabajo desde la casa. Además, yo puedo conseguir todo lo que me proponga. Los límites son solo para los débiles. Me sorprendes, la verdad. Y más te voy a sorprender cuando tenga una fortuna más que tú. Además, yo me lo merezco, amiga, por favor. Pero, ¿cómo piensas hacerlo sin trabajar? Ay, amiga, bien por ti. Pero yo no pienso desaprovechar mi juventud. Yo sé que muy pronto voy a salir de este barrio pobre. Bueno, si tú lo dices. Sí, amiga. Bueno, me tengo que ir. Nos vemos. Chao. Cuídate. ¿Qué pasó? Nada, amiga. Lo que pasa que ahí está ese chico que te comentaba que mucho me sigue y la verdad no entiende que yo no quiero tener nada con él. ¿Sabes qué? Mejor vamos a tu casa. Bueno, está bien, pero ¿no quieres que llamemos a la policía? No, no, no. Para nada. Yo creo que ya se ha de cansar y al ver que no salgo, hice de ahí. De seguro que sí. Vamos. Sí, sí, vamos. ¡Maiver! ¡Maiver! ¡Maiver, espera! Pasa, amiga. Espérame un momento, ¿sí? Siéntate como en casa. Ok. Ok. Ay, no sé por qué yo no puedo tener esta vida de lujo, sí. Ay, sí, yo soy hermosa. Y yo merezco todo esto y más. Pero bueno. Hola. ¿Hola? Hola. Ay, hola, primito, ¿cómo estás? ¿Cómo crees que voy a estar después de que me enteré de que el dinero que te presté supuestamente era para la medicina de tu mamá y en total era para ti? Te juro, primito, que te voy a devolver el dinero. Solo espérame. Yo lo quiero el dinero de inmediato, ¿entendiste? Ay, pero tranquilo, sí te voy a devolver. Sí, Mayfer, de inmediato. Si no, tomaré medidas legales contra ti. Ay, no, primito, por favor. ¿Pasa algo, Mayfer? No, nada. ¿Y a ti te pasa algo? Bueno, sí. Pensé que Cristian ya había llegado, pero... No está, no sé, ya no me hace ni caso. Sabes, quiero ponerme linda para él. ¿Te importa si me acompañas al vestidor? Sí, sí, claro, vamos. 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 Uy. Mayfer, ¿sabes? Ayúdame a elegir un vestido lindo porque quiero volver a conquistar a mi esposo. Yo lo amo mucho y no quisiera perderlo. La verdad es que él ya no es el mismo. Pero bueno, ¿qué te parece si elijo este? Es perfecto. Es hermosísimo. ¿Qué te parece? Sí, claro. Mayfer. ¿Qué pasa? Lo del vestido. Lo del vestido. Sí, está bien. Entonces... Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que ya debería separarte. ¿Qué dices? Claro. Tienes todo, amiga. Tienes una casa, un carro, dinero. Yo viviera súper feliz. Parece que no tuviera sentimientos. Entonces, ¿para qué me pides consejos si sabes que yo no me ando con rodeos? ¿Sabes qué? Mejor me voy. Mayfer, pero me siento mal. Ay, eso es porque tú quieres. Tienes todo. Yo de ti estuviera feliz. Mejor disfruta de la maravillosa vida que tienes. Es que, Mayfer, no todo en esta vida es dinero, lujos. No, también hay sentimientos. ¿Sabes qué? Mejor me voy porque tengo que ir a ver a mi mamá. Chao. Mayfer. Mayfer, me siento mal, amiga. Creo que yo, yo tengo la culpa. Mejor voy a buscarla para conversar. Horas después. Ay, mi hijito, no te vi. Tía, disculpe. Ya la golpeé. Perdón, tía. Venía distraída. Tía. ¿Qué te pasa, mi hijito? Te noto nervioso. Lo que pasa es que debo decirle algo. ¿Sabes qué? Pasemos a la casa, ¿sí? Está bien. Perdón, tía. Pero dime, mijito. Tía, lo que pasa es que... Le voy a decir la verdad. A ver, a ver, dime. Porque de verdad me estás poniendo nerviosa. Lo que pasa es que Mayfer me pidió prestado un dinero y me dijo que era para su medicina, pero yo la veo que usted está bien de salud. ¿Qué? Sí, tía. Si hubiera sabido que era el dinero para ella, no se lo hubiera prestado. Hasta que al fin te encuentro. Andrés, querido amigo. Amigo, tú no tienes idea de lo que significa esa palabra. Por favor, hablemos aquí, ¿sí? No, yo vine porque quiero que me devuelvas mi dinero. Me lo devuelvas ya. Andresito, lo que pasa es que... No tengo. Mira, tuve que comprar muchas medicinas para mi mami que está enferma. Estoy harto de todas tus excusas. Así que, por favor, devuélveme mi dinero ya. Yo no sé de dónde saca estas cosas esta muchacha. ¡Mayfer! A ver, señorita. ¿Me puedes decir cómo fuiste capaz de llegar a estos extremos? Ahora sí, primita, estás acorralada. Tienes que respaldar por todo mi dinero que te he prestado. Es que... Es que... Así como tuviste para gastar en tus lujos, también debes de tener dinero para pagarme. De verdad que me decepcionas. Yo te crié con valores, con principios. ¿Qué es lo que te está pasando? Ay, mamá, cálmate. Luego te explico, ¿sí? Exacto. Eso nos debes a todos. Una explicación. Mire, señora. Su hija me debe ya seis meses un dinero. Y no es capaz de pagármelo. Cada vez que llego a cobrarle, ella se esconde, nada más. Tranquilo. Ya te dije que te iba a devolver, pero ahora no tengo. ¿Pero cómo se te ocurre andar pidiendo dinero si ni siquiera tienes un trabajo estable? Escúchame, mamita. Lo que pasa es que ese dinero no era para mí. Era para mi amiga Dana. ¿Cómo? Sí, para mi amiga. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que el marido se quedó sin trabajo, entonces no tenía cómo darle a ella. Y te juro que ya me lo va a devolver ahora. No seas cínica, mentirosa. Yo sé perfectamente que Dana tiene su propio trabajo. Y no necesita estar pidiendo dinero a nadie. Maife, ¿por qué dijiste todas esas mentiras? Si yo nunca te he pedido un centavo, al contrario, tú lo has hecho. Dana, es que yo... No, es que ahora comprendo que tú definitivamente no eres buena para nadie. Y sabes qué, yo no sé, ¿tú piensas que por ser bonita puedes obtenerlo todo? Por favor, escúchame, ¿sí? No, ¿qué quieres que te escuche? Si cuando yo quería hablar contigo, tú únicamente me ignorabas y estabas en tu celular tomándote fotos. O aprovechabas salir conmigo para aparentar lo que no tienes. Mi amiga, perdóname. ¿Amiga? ¿Te atreves a llamarme amiga a mí? Tú no sabes qué es ser una amiga, Maifer. Tú solo te aprovechas de las personas. Sabes que ya no quiero verte nunca más. Yo me voy. Espera, por favor. Tía, tía, lo siento mucho, pero me va a tocar proceder legalmente. Yo no me voy a quedar así. Debe de una u otra manera responder ello. Hasta luego, tía. Y yo tomaré esto como parte de pago. No, no, mi teléfono. Mamá, espera, por favor. Mamá, por favor, no esperas. Solo me quedas tú. Sí, hija. Como tu madre, no te voy a dar la espalda. Pero también tengo que enseñarte a reprenderte cuando haces tus cosas mal. Y desde ya te digo. Tienes que buscar un trabajo y pagar todas las deudas. Entiende que esto es por tu bien. Y aquí a mi casa no vuelves más. No, mamá, por favor, no me hagas esto. Mamá, por favor. Ya te dije. Ve y busca un trabajo. No, por favor, mamita, no me hagas esto. No, por favor. Meses después. Espérame, mamá, un momento. Sí, voy a hablar con una persona. Ya regreso. Está bien. ¿Mayfer? Hola, Dana. Jamás imaginé verte así. Bueno, con lo que me pasó aquella vez fue una gran lección en mi vida. Y ya aprendí, aunque tengo un poquito de vergüenza. Bueno, pues es un trabajo honrado como cualquier otro. Bueno, como te decía, sí me da un poquito de vergüenza, pero ya aprendí a aceptarlo porque es un trabajo honrado. Mayfer, me alegro mucho por ti. Y bueno, yo te dije que no te quería volver a ver, pero es mentira. Yo te aprecio mucho, así que, ¿qué te parece si uno de estos días vamos por un café? ¿Lo dices en serio? Claro que sí, amiga. Amor, vamos. Ya nos vemos, ¿sí? Cuídate mucho. Adiós. Adiós.